Vamos a imprimir unas QSL aquí con el VQ-Log Primero vamos a la pestaña de impresiones Seleccionamos cola de QSL Y aquí pues tenemos exactamente ahí 63 QSL que imprimir Seleccionamos impresión, imprimir una hoja o imprimir todas las tarjetas Bueno, como tenemos ya esto muy probado, vamos a imprimir todas las tarjetas Actualmente ahora se están procesando todas las tarjetas Y ya están Y ahora comenzaría la impresora a trabajar Bueno, ya han ido unas Unas pocas Ahora vamos a poner otras tantas Y para adelante ¡Gracias! Así es rápidamente ya están todas las tarjetas y las tarjetas En unos minutos está todo ya gestionado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!